Como Ministro del Interior y Seguridad Pública, y en nombre del Gobierno, es nuestra responsabilidad garantizar siempre la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos, especialmente cuando ellos son víctimas de la acción de la delincuencia y la violencia. Esa es nuestra principal responsabilidad. Y para ello, contamos con la acción permanente de nuestras policías, que en cumplimiento de sus deberes, precisamente, trabajan día a día, noche a noche, resguardando la seguridad y tranquilidad de todos nosotros. Y así, como a nuestras policías les exigimos el cumplimiento de sus deberes y los respaldamos siempre en cumplimiento de esa acción, también estamos, y es nuestra responsabilidad, que esos deberes y ese respaldo que le entregamos a nuestras policías se haga siempre, como se debe hacer con total respeto a la ley. Y así, nuestro Gobierno respeta el Estado de Derecho y hace respetar el Estado de Derecho a todas las personas y a todas nuestras instituciones. Con respecto a la situación que hemos vivido en el día de ayer en la comuna de Ercilla, ¿Cuáles son los hechos que el Ministerio del Interior ha sido informado por las autoridades policiales y que ha sido recabado por nuestras autoridades regionales? En primer lugar, y es muy importante tenerlo presente y no olvidarlo, ayer en la tarde, alrededor de las 16 horas, en la comuna de Ercilla, en un sector rural cercano a la localidad de Epidima, en una escuela pública, Santa Rosa, cuatro mujeres, profesoras de dicha escuela, acompañadas de dos menores, se alejaron de dicha escuela una vez que habían terminado sus jornadas laborales para encontrarse muy próximamente con tres delincuentes que las asaltaron. Las asaltaron e intimidaron con armas de fuego y armas blancas. Obligándolas a las mujeres y a los niños a hacer abandono de sus automóviles, los cuales fueron robados y se dieron a la fuga en ello los tres delincuentes que habían amenazado con armas de fuego y armas blancas a cuatro mujeres profesoras de una escuela rural. Estos hechos fueron rápidamente anunciados e informados a carabineros y carabineros, en cumplimiento de su deber, inició la persecución de estos delincuentes. Lo hizo con apoyo aéreo a través de un helicóptero de carabinero y con las fuerzas terrestres. En la persecución de estos delincuentes con los tres autos robados, estos autos ingresaron a la zona de la comunidad de Temuculcuy y se internaron en los caminos rurales de dicha comunidad. Según la información, se nos señala que los tres vehículos robados fueron ubicados al interior de la localidad de Temuculcuy y, según la información que nos entrega carabineros, en esos momentos, al aproximarse el grupo territorial de carabineros que iba en la persecución, próximos al lugar donde se encontraban los autos robados, según la información de carabineros entregada a este ministerio, se encontraron con la interrupción del camino con barricadas puestas por árboles que se cruzaron en dicho camino. Y, según lo que se nos informa, debieron enfrentar disparos desde distintas localidades produciéndose un intercambio de disparos entre la fuerza policial y las personas que hacían uso de armas de fuego. En ese momento, estaba ahí un tractor que, según la información, iba con dos personas. Una de las balas alcanzó a un joven que iba en el tractor, el joven Camilo Catrillanca, dándole muerte producto de la acción de ese disparo. Lamentamos profundamente la muerte del joven Camilo Catrillanca. No queremos y esperamos que nunca muera un joven, cualquiera sea su origen, su lugar o circunstancia, producto de hechos de violencia. Por eso que lamentamos la muerte del joven Catrillanca. Carabineros, carabineros, al percatarse del disparo que había recibido el joven Camilo Catrillanca, lo trasladó de inmediato a recinto hospitalario CESFAM de Silla para efecto de que se le dieran las atenciones médicas. Lamentablemente, no se pudo salvarle su vida. Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, en un asalto grave y violento contra cuatro mujeres. Delito común que nada tiene que ver con las situaciones del conflicto que se han vivido en la zona rural derivada de lo que se ha llamado el conflicto mapuche. es un delito común. ¿Qué tiene que ver el robo con intimidación a las cuatro de la tarde a cuatro mujeres profesoras en que se les roban sus autos con armas de fuego con cualquier causa de reivindicación en este caso del pueblo mapuche o de cualquier otra circunstancia de carácter social? No. Eso es delito común y quienes actuaron ahí son delincuentes comunes. Ahí tenemos el origen que después termina en la persecución policial y que tenemos la información dado el lugar que se efectuó hasta este momento que nos ha entregado carabineros y que ha producido esta lamentable muerte del joven Catrillanca. ¿Qué estamos haciendo como gobierno? En este momento nuestro principal compromiso y a ello estamos dedicados es que se esclarezcan estos hechos a la brevedad posible y en forma total y completa. Para estos efectos hemos pedido la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para que pueda investigar y pueda esclarecer judicialmente esta situación. Al mismo tiempo carabinero por disposición de su mando y a requerimiento de este ministro está colaborando en plenitud con la investigación que lleva adelante la fiscalía y continuará en todo el proceso con plena y total colaboración para el esclarecimiento de los hechos. De igual forma me he comunicado a primeras horas con el director de la policía de investigaciones a quien se le ha encomendado esta investigación para que efecto de que todo aquello que necesite para colaborar en la investigación con la fiscalía y tener todos los instrumentos que permitan esclarecer estos hechos como gobierno estamos obviamente dispuestos a reforzar la acción que requiera la PDI. Así como este gobierno respeta siempre el Estado de Derecho así también lo hacemos respetar por todos los ciudadanos y por todas las instituciones. Carabineros de Chile la PDI cuenta con el respaldo del gobierno en el cumplimiento de un deber ineludible indispensable y urgente hoy día que es combatir la delincuencia y sabe además Carabineros y la Policía de Investigaciones que en el cumplimiento de ese deber que se lo exige este gobierno y que ellos lo hacen en forma permanente también se debe cumplir ese deber con pleno respeto a los procedimientos legales. En eso estamos trabajando en eso estamos comprometidos en el respaldo a las policías en el cumplimiento de sus deberes y cuando ocurren situaciones de hechos de violencia en que ellos sean absolutamente esclarecidos para que actuemos siempre como se debe actuar en democracia y en Estado de Derecho respaldando a nuestras policías en el combate a la delincuencia siempre y que siempre ese combate a la delincuencia se haga con absoluto respeto a la ley. Ministro, buenos días. Son varias las dudas que surgen. Lo primero es por qué actúa este comando jungla que es un comando antiterrorista si se trata de un hecho delictivo común como usted lo señala y segundo si corresponde un respaldo tan cerrado a los policías cuando tenemos varios casos no uno de comuneros muertos que han terminado muertos a manos de carabineros cuyas versiones policiales primera han resultado falsas. En primer lugar quien actúa es carabineros actúa carabineros con el personal y la dotación que en dicha zona y es precisamente donde se produjo este delito común se requiere y se necesita un personal de carabinero profesional especializado debidamente preparado y con la protección logística indispensable dada los actos de violencia que en esa zona han ocurrido en los en las últimas décadas con mucha frecuencia lamentablemente por lo tanto actúa carabineros y actúa carabineros con sus funcionarios y con sus grupos especializados hemos dado el lugar donde ocurrieron estos hechos que como reitero es un delito común pero en una zona y que más comprobación que lamentablemente lo que hemos visto durante las últimas horas donde se han producido ya varios atentados incendiarios y en las últimas décadas muchos atentados de carácter violentista y terrorista actúa carabineros nuestro respaldo carabineros es en el cumplimiento de sus deberes y en el cumplimiento de sus deberes consiste la persecución de los delincuentes cuando han cometido acciones delictuales para efecto de poder dar su detención y ponerlo a disposición de la justicia pero así como respaldamos el cumplimiento de sus deberes exigimos también y es lo que he señalado en forma muy clara y categórica que esos deberes se cumplan con absoluto apego a la ley y en esa perspectiva y con ese objetivo es que hemos comprometido y estamos en este momento trabajando para colaborar al máximo con la fiscalía que es la que tiene que recibir y analizar todos los antecedentes junto al apoyo de la PDI en esta ocasión para que podamos esclarecer estos hechos como ministro del interior como gobierno somos los primeros interesados que estos hechos se esclarezcan para que el cumplimiento de los deberes de nuestros carabineros esté siempre ajustado al cumplimiento de las exigencias legales ambas situaciones son indisolubles y por eso que le estamos pidiendo a raíz de estos hechos un fiscal especial de dedicación exclusiva para que se esclarezcan todas estas situaciones y tengamos total claridad sobre los hechos no solo sobre las versiones que pueda entregar en este caso la policía carabinero sino que lo que va a esclarecer los hechos es la conclusión a la que pueda llegar el ministerio público y la justicia y en eso estamos comprometidos ministro buenos días en primer lugar porque la moneda demora tanto en hablar sobre este tema que ocurrió en la tarde de ayer aquí en el palacio de la moneda propiamente tal las autoridades del palacio que es usted y también quien asume la responsabilidad política porque se ha apuntado a la responsabilidad política del ministerio del interior en estos hechos la moneda no ha demorado nada yo como ministro del interior que tengo la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y orden público no actúo de forma irresponsable imprudente ni precipitada reúno los antecedentes evalúo los antecedentes y los comunico como ministro del interior a la ciudadanía no como una opinión personal recibida y entregada sin ninguna responsabilidad sino que como autoridad de gobierno como ministro del interior y por eso que estoy ahora conversando con toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación una vez que he recibido toda la información y que me he podido comprometer y desarrollar un trabajo apoyando al ministerio público y habiendo recibido los antecedentes de las distintas instituciones entonces la moneda no se precipita aquí se actúa con total responsabilidad y sólo a quienes buscan o señalan hoy día responsabilidades políticas la principal responsabilidad que tenemos todos es poder garantizar paz y tranquilidad en la Araucanía y poder enfrentar con decisión la delincuencia y en esa responsabilidad que nos compromete a todos obviamente que respaldamos la acción de nuestras policías porque son indispensables para combatir la delincuencia y exigimos obviamente como decía que ellos se hagan de acuerdo a la ley y el compromiso y responsabilidad del gobierno es que ambas cosas se cumplan y en eso estamos comprometidos Vicepresidente buenos días preguntarle respecto a la rigurosidad de este procedimiento policial el Instituto Nacional de Derechos Humanos comentó que básicamente se ameritaba o no un disparo en la cabeza o si se podría haber detenido en este caso a Camilo Catrillenca y no haberle disparado precisamente en la cabeza he señalado que lamentamos enormemente que en esta situación se haya producido un disparo que haya alcanzado al joven Camilo Catrillenca y que haya fallecido producto de ese disparo pero es hora de no seguir especulando es hora de que pueda hacer su trabajo la Fiscalía el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia ellos son los que deben recolectar toda la información hacer la investigación para ello cuentan con el respaldo absoluto del gobierno y de Carabineros de Chile y esperar con tranquilidad y con prudencia que tengamos dicha información entregada por el Ministerio Público a efecto de saber exactamente cómo se dieron los hechos y poder tener claridad si ellos se ajustaron o no a las exigencias de la ley en estos procedimientos Ministro cuando fue lo del ataque y el asesinato del matrimonio Lupsinger Macay el gobierno de inmediato viajó a la zona se reunió con los familiares en este caso no vemos la misma reacción no hay ahí una desigualdad en el trato porque se trata de una víctima mapuche en este caso y lo otro segundo y muy cortito ¿qué va a pasar con el plan Araucanía? ¿sufre quizá retraso por todo esto y la situación que se está viviendo hoy en la zona? no me parece adecuado hacer comparaciones no me parece adecuado hacer comparaciones son situaciones que nada tiene que ver con el origen de las personas ni con que pertenezcan al pueblo mapuche o no pertenezcan al pueblo mapuche son situaciones delictuales diferentes y por lo tanto las comparaciones están de más son completamente innecesarias el plan Araucanía sigue exactamente igual se refuerza se refuerza porque si bien el origen estuvo en un delito común lamentablemente ha tenido repercusiones esta situación por la muerte del joven Catrillanca en las comunidades mapuche y como nunca falta en algunos que siempre buscan la violencia extremista como camino para enfrentar los problemas y como hemos visto con tres o cuatro atentados que hemos tenido durante la noche por eso que es indispensable avanzar en el plan Araucanía por eso que es indispensable seguir trabajando dialogando conversando e impulsando no solo el desarrollo de la zona de la Araucanía sino que también los diálogos que nos vayan haciendo que en esa zona pueda existir más paz y más tranquilidad sigue adelante un delito común como un asalto y una persecución policial que ha terminado lamentablemente en el fallecimiento de un joven comunero no lo van a detener lo necesitamos potenciar e impulsar al máximo como lo está haciendo el ministro Alfredo Moreno y como restablecer las confianzas ministro muy amable perdón permanentemente se está trabajando en el diálogo desde hace ya un tiempo cuando asumimos como gobierno y precisamente porque esas confianzas se han ido construyendo cuando suceden estas situaciones esas confianzas deben ser fortalecidas al máximo para eso se construyen confianzas no cuando las cosas andan siempre bien sino que también para saber enfrentar con tranquilidad prudencia las situaciones cuando hay problemas muchas gracias 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 Gracias.